y como no de película mi gente aquí estamos con el jugador creado el fulan señores mario rodríguez quedó en el pasado pero veo que no mucha gente está jugando producto de show ahora mismo en este momento este nada vamos a darle un episodio de el fulan señores vamos allá vamos al game estamos aquí en el terreno del juego señor en esta vez nos tocará jugar con el equipo de los marineros de seattle señores que está el estadio ahí están ellos en el terreno del juego sí como de película espero que les guste el episodio señores ahí está el fulan tic 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 vamos allá ahí está el lanzador que va a lanzar por ciares récord de 36 efectividad 2.83 le han dado 88 hits vamos allá aquí viene el fulan en su primer turno al bate señores quien estaba tirando 546 recordando lo que este jugador estaba creando y eso pero ya ustedes saben aquí está el fulan espero que le guste disfruten este episodio hola bajita un sinker afuera vamos a ver señores y vamos allá vamos allá lo abanican si lo abanico lo abanico el bate muy adelantado señores después de boca vamos allá hola afuera tiene 2 y 1 el conteo 2 bola 1 extrae señores recordar suscribirte al canal de cibaeño 0 7 rolin por el señor por el centro del terreno del juego eso es un hit para el fulan a inquieto en primera cuidadito si te va que te hacen a o aquí venimos al segundo turno al bate estamos perdiendo dos por una señores el equipo de ciares se ha ido arriba señores dos por una vamos a ver tenemos de 11 por la pegada acaba de fly y señores y la captura ese como no a un número 2 el ser túnel bate señores no hemos ido arriba tres por dos señores en el sexto inning se prepara el fulan y ahí va a decir mario jajaja como la bajita vamos allá vamos allá ya se va a decir mario otra vez el fulan bien el fulan patazo de fly señores que la va buscando ya por el rato y la bola va en distancia y pega en la pared señores como no se queda mario quieto ahí en primera porque pensaba que se iba a dejar un ron pero no sabía si le iban a cerrado también en otra vez de 32 estamos en este gran partido señores hay dos 50 mil personas en el estadio ahí hubo la pegada el día de swing no bate de fa porque si bate de faul nunca va a ser y vamos allá en el octavo inning estamos señores patazo de línea entre dos señores esa pelota parece que va a picar señores y como mató para ese doble el fulan sigue para segunda y se queda quieto en segunda señores el hombre está imparable ahí está el hombre señores pena la repetición su kit y golpe y como no de película ganamos el partido señores le hemos ganado el partido al conjunto deseado esperando que esté seguro en el canal que deje comentario debajo del vídeo y que recomiende los vídeos también darle like comenta gracias por el apoyo nos vemos en el próximo partido se les pide si vayan 07 espero que le haya gustado este episodio de el fulan